¡Cotorrito del alma! ¡Cucurrucucú! ¡Cocurrucucú! ¡Cucurrucucú! ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cucurrucucú! ¿Eres un rorro? ¡Cucurrucucú! ¡Cucurrucucú! ¡Paloma! ¡Cucurrucucú! ¡Paloma! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cucurrucucú! Yo, yo te quiero más que a mis ojos Yo te quiero más que a mis ojos ¡Cucurrucucú! ¡Cucurrucucú! ¡Porque mis ojos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cucurrucú! ¿Eres un rorro? ¡Eres un rorro, CanCan! ¡Cucurrucú! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cucurrucucú! Te amo, Can-Can. Te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Yo te amo, te amo. Tu semillita. Muy bien, tu semillita. Tu semilla de girasol. Nada más es tu botanita, ¿verdad? Es un premio. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Eres un rorro, Can-Can. Espérame. Espérame, espérame, espérame. Ay, 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 qué chulo eres, Can-Canito. Espérame, espérame. Voy, voy, voy. Ay, qué bonito, Can-Canero. Eres un rorro, Can-Can. Eres un rorro. Ay, 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 ay. Cucurru, Cucurru. Cucurru, Cucurru. Cucurru, Cucurru. Y volver, volver. Canta, canta, canta. Y volver, volver. A tus brazos otra vez. Y volver, volver. Cucurru. Ay, qué guapo eres, Can-Canito, Can-Canito. Ay, se me cayó. Espérame, espérame. Toma. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Por qué no sales de tu jaula? ¿Eh? Sal de tu jaula. La jaula está abierta para que te salgas. Ven. Vente. Ahí viene. Salte de tu jaula. Súbete. Ven. Eso. Muy bien. Muy bien. Espérame, espérame que me equivoque. Muy bien. Eso. Ay. Muy bien. Pues ya está abierta tu jaula. Eso es. Ya están aquí los dos cotorritos. Cotorrito. A ver si este tiene. Creo que no tiene. No tiene nada. Toma. No tiene nada. Espérame. Te doy coco. Esto es para coco. Muy bien, coco. Y este es de Can-Can. Y este es de... Este es de... Coco. Muy bien. Ya no tengo nada. Súbete. Súbete a tu jaula. Súbete a tu jaula. Eso es. Ay. Ya se enojó.